¿Qué pasa exomerecos? ¿Cómo veis? Estamos en un nuevo vídeo en un detrás de cámaras que es de Halloween, que la verdad que va a estar muy entretenido y no lo perdáis y bueno, 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 no solamente voy a hablar yo, Natalia, ¿cómo estás? Bien, aquí un poquito encerrada, se me mueve el pelo en el tarro este Bueno, a ver, pues si no os habéis dado cuenta, esa no es Natalia, es su cabeza encerrada en un tarro Es que Natalia, pues no sé dónde está No sé, no sé dónde está, pero bueno, hoy es un día con muchos ánimos pero en nuestros corazones y no en el cielo porque está nublado y parece que va a llover También te digo que era hora de que empezara a llover porque estamos en un otoño un poco raro que hace como 30 graditos ¿Por qué llegas tarde, Natalia? ¿Por qué llegas tarde? Porque estaba buscando tu vaso con hielo Ah, sí, ¿y qué te has metido? ¿En el Ártico a buscarlos? Porque tienes el pelo mojado Sí, me metí a buscarlos y los he encontrado, pero tengo ahora todo el cuerpo helado Madre, todo el cuerpo helado y vas en tirantillos Pues ya está, es todo lo que hay ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás mojada, Natalia? O sea, vale que está nublado, pero todavía no ha llovido Porque digo, bueno, si va a llover pues me mojo yo antes y así no me pilla de sorpresa Claro, tiene sentido Pero bueno, Natalia, hoy estamos en un día de Halloween de miedo y de terror Y para eso nos están acompañando aquí Rupelino, el de los pelillos finos Y Ruperta La verdad que molan un montón, eh, las arañitas estas Podríamos hacer, ¿sabes lo que podríamos hacer? Podríamos engancharlo a mi perro, Natalia Y hacer la broma Claro, hacer la broma esa del perro araña Viral seguro En una mansión En una mansión con broma a mi amiga Bueno, la broma ya te la he hecho Natalia, este es el viral, este es el viral del año Ya está, lo tenemos, lo tenemos Y encima tenemos cuchillo rojo A mil grados Con brazo cortado, no fake Este brazo es real, esto de aquí es sangre En fin, que vamos a estar haciendo gusanitos No gusanitos de verdad, sino gusanos de gominola Pero caseros Lo que pasa que tiene un aspecto de lombriz Si sale bien Que da mal rollo O sea, me gustaría grabar Como una cámara oculta a alguien Es que sería increíble Porque es que además lo vamos a hacer con algo que parece Como tierra y demás Que ya veréis en el canal de experimentos caseros Pero mola un montón Se lo podríamos hacer Vaya spoiler, de verdad Es que al final Ven aquí los vlogs y lo saben todo ¿Tienes pasta de dientes o qué es eso? ¿De qué? ¿Ahí? Pues a lo mejor si es pasta de dientes ¿Qué quieres que te diga? Pues soy un chico limpio y aseado Me lavo los dientes Para que no me huela la boca ¿Tú qué pasa, eh? Tú es que como tienes halitosis No, no, tienes halitosis Tiene halitosis Bueno, bueno, bueno Ha habido un pequeñito problemita La he liado un poquito Ayer Compramos todos los materiales Para hacer el vídeo de hoy Y resulta que necesitábamos una cosa Que no compré Y compré Levadura Compré mucha levadura Y no sé por qué En mi cabeza vi el otro material No lo entiendo No lo entiendo Así que Tenemos que dejar ahí El vídeo a media Si nos vamos a ir corriendo Al supermercado por ello Cruzando los dedos A esperas de que haya Lo que necesitamos Que no estoy muy seguro Porque no lo suelen tener siempre Ay, ¿por qué no pasan estas cosas a nosotros? No lo entiendo No lo entiendo Últimamente las cosas Está mal, está mal ¿Tú qué dices, Rupelino? Natalia Lo hemos encontrado Vamos a comprar toda la que haya ¿Sí? Hombre, toda, toda no Pero cuatro por lo menos Sí, es que luego Luego nos hace falta Y no tenemos Ay, ay, ay Ay, Natalia Que lo tiras todo Ay, estamos Con la pocimilla De Halloween ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal huele? Huele a peo Huele bien Pero huele caliente Huele caliente ¿Cómo huele algo caliente? O sea, ¿cómo huele caliente? Cuando huele Y también te sube el calorcito Huele caliente Huele caliente Y chicos, pues con experimentos caseros Descubriréis nuevos olores y sabores O sea, esto, esto Hay que patentarlo Olor caliente ¿A qué huele? A caliente Y ya está Oye, pues al final con lo que hemos tardado Hasta se me ha secado el pelo, ¿no, Maiden? Sí Y el caso es que Se te ha quedado hasta con volumen Bueno, más o menos Más bien poco, ¿no? Pero el volumen no es por el pelo así Es porque lo tengo más cortito Entonces no se me cae Por el peso En fin, chicos Que si no lo sabéis El 24 de octubre Estaremos en la Snack de la Gavia Firmando libros en Madrid ¿No, Maiden? Sí A partir de las 5 y media de la tarde Y a los 10 primeros Le vamos a dar un postercillo Muy chulillo Y el 3 de noviembre 3 de noviembre Vamos a estar en Barcelona En la casa del libro de Rambla Parece que lo has leído, ¿eh? Lo has puesto a siempre en la casa del libro Es que no estaba No, no, no Es que lo estaba leyendo en mi mente Porque lo tenía ahí escrito Y lo estaba leyendo desde ahí Desde el cerebel En fin, espero que este blog se suba El día que tiene que subirse Porque si no, pues esta información A lo mejor no es válida Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Es lo que tenemos Me gusta mucho esa calabaza Vuela un montón, ¿eh? La calabaza, la calabaza Chicos, Maiden la ha vuelto a liar Tenía puesta esta pulsera No sé ni por qué Y claro, todo esto O sea, esta parte de aquí Estaba colgando ¿Qué ha pasado? Que se le ha metido En el mejunje ese extraño Y ha empezado a manchar todo Se ha manchado los pantalones Ha manchado las pajitas Ha manchado la mesa Y lo peor de todo Ha manchado el libro de Maitalia Ahora lo ha limpiado Más o menos lo ha arreglado Pero mira, ¿eh? Pero mira Estaba lleno de rosa O sea, Maiden De verdad que no Yo es que no puedo No puedo, no puedo Con este hombre Maiden, has manchado el libro de Maitalia Eso es imperdonable Es más importante mis pantalones No te escuchamos Es imperdonable Maitalia es sagrado, ¿vale? Y mis pantalones también No Vaya guarrería Vaya guarrería Ha hecho Maiden hoy De verdad No se te puede dejar hacer Ningún experimento No se te puede dejar hacer Estos son... ¿Qué eres Gollum? Estos son... ¿Qué eres Gollum? ¿Qué eres Gollum? Pareces Gollum El de Señor de los Anillos Mi... Qué cara Qué malo está Bueno, pues... Hablando de zombies ¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie con Eps Caseros en Halloween? Ya disponible en todo el mundo Me voy a lavar las manos, ¿no? Que esto está un poquito sucio Sucio Hablando de sucio Natalia, ¿cuándo vamos a comer sushi? Cruceán Pues no sé ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes? Estamos todo el día comiendo, Maiden, ¿eh? En los directos de Mixer Un día comimos pizza Otro día Taco Bell Es que... A ver, Natalia Nos pasamos todo el día comiendo Porque si no comiéramos Moriríamos de una misión Porque hay que comer, hay que comer Que comer, pero no tanto Y más sano E ir al gimnasio Ya, pero no se especifica ¿Hace cuánto no vas al gimnasio, Maidensito? Ando mucho todos los días Sí, ando mucho, ve No te llevo la otra araña No, necesito lavarme, en serio Tengo las manos asquerosas ¡Asquer! Y esta sudadera de aquí Es mía, no a toques Vamos a lavarnos ¡No! ¡Si era rosa! No se va a notar Fuera Rupelino, muerde Muerde, ataca, ataca Natalia La maldición de ex caseros No perdona ni en Halloween La maldición La maldición de experimentos caseros Es que, no No, 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 no Es que yo ya estoy indignado Ni un solo día Ni un, ni un, ni un, ni un Ni un día de grabación Queda el mantel sin manchar Es que está Es que está Rosa Ahora está rosa Míralo Y no se va La maldición de ex caseros O de Mayden Porque siempre lo mancha El mismo ¿Qué tienes detrás? Bueno, no sé si alguna vez Os lo hemos enseñado Estos gemelitos Mira, si vamos por aquí Tienen caritas de niños sonrientes Son niños felices Pero si no vamos por aquí Son niños Pues muy diabólicos Se ponen así Con los niños Que no le dan like al vídeo Es verdad, es verdad Me están manchando el pelo Me han manchado el pelo Ay Pero no estoy guapa Claro, ¿cómo voy a estar guapa? Pues eso Que los que no le dan like a los vídeos Ni comparten por las redes sociales Os visitarán estos niños 100% real No fake 4K Un link mega ¿A que sí, Natalia? No digas eso, pobrecillos Eh Yo no lo digo Lo dicen ellos Que no le dan like Ay, ay, ay Está todo manchadito, Natalia ¿A qué hemos liado? Ay, en fin Ahí tenemos la bolsa de basura No lo veis Porque está demasiado iluminado Ay, por ahí Madre Así que Y bueno Últimamente tengo que decir Que estamos terminando demasiado tarde Demasiado Sí, ¿no? Bien Está Sí Es que iba a decir demasiado pronto Últimamente terminamos Muy, muy, muy tarde Y con mucha hambre Oye, a veces ¿Qué has dicho? Es porque tenemos hambre a la vez, Natalia Siempre hace hambre Si hay algo que nos une es el comer La comida en general Sí, sí, se puede decir Es nuestro nexo más fuerte de unión Pero bueno Vamos a comer Sí Y vosotros a leer My Italia Los inventores Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y que lo haya pasado muy bien Porque nosotros la verdad que No lo hemos pasado bien Luego no lo hemos pasado mal Cuando hemos tenido que ir a comprar Al supermercado Porque nos faltaba el material Luego no lo hemos pasado muy bien Luego ha tocado limpiar Y ha sido un pequeño disgusto Pero no lo hemos pasado bien Mientras limpiábamos Pero ahora estamos llenos de emoción Para decir que tienen que hacer Darle un buen me gusta Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! Ten por línea 3 que eres un pesado Tú sí que eres un pesado